Muy buenas noches, qué tal, bienvenidos a Espacio Abierto, hoy hablaremos de Ferrol y lo haremos con Javier Díaz Mosquera, Teniente Alcalde y Concejal de Promoción Económica y Empleo, Fondos Europeos, Participación Ciudadana y Atención, Organización Interna y Contratación. Muy buenas noches y madre mía, vayas carteras, unas cuantas, gracias por venir. Pues muchas gracias Natalia, buenas noches y buenas noches a todas las personas que están siguiendo el programa desde sus casas. ¿Cómo valoraría para empezar estos primeros meses de gobierno? Ya van ocho, casi no llegamos a nada al año, ¿Cómo están siendo? Bueno, pues yo creo que podemos hacer un balance positivo de estos poco más de ocho meses que llevamos en el gobierno. Han sido ocho meses de un trabajo intenso, de un esfuerzo en primer lugar por parte de nuestro alcalde y también por parte de todos los concejales que formamos el equipo de gobierno. Y un trabajo quizás que se ha intensificado más si cabe por la forma en la que nos encontramos el ayuntamiento cuando llegamos al gobierno en junio de 2023. Nos encontramos un ayuntamiento con muchos problemas. Un ayuntamiento que no tenía presupuestos, un ayuntamiento con problemas y líos en jardines, como todos sabemos en Ferrol, con problemas con el agua, en Mafesa, en el año 2022 con una deuda de 2,8 millones de euros y en el año 2023 que arrojaba una deuda de 1,9 millones de euros, con una RPT del año 2015 sin tocar, con sentencias sin ejecutar, con fondos europeos, proyectos de fondos europeos que nos encontramos metidos en cajones y que tuvimos que desarrollar de forma rápida para que salieran adelante, como es el caso del proyecto de la Asociación de Vecinos de Serantes. Por lo tanto, creo que son ocho meses positivos, que hemos trabajado mucho y ello lo podemos ver en las calles. Los vecinos, muchos vecinos nos dicen que el cambio se empieza a notar desde que estamos en el gobierno. A nivel exterior, pues que nuestras plazas, nuestras calles, nuestros jardines empiezan a tener un cambio, empiezan a estar mucho más cuidados de los que estaban en los últimos ocho años. Tenemos proyectos encima de la mesa, dos proyectos en concreto muy importantes que hemos firmado un convenio con la Junta de Galicia. En primer lugar, abrir Ferrol al Mar, un proyecto, un convenio que se firmó con la Junta de Galicia de 11 millones de euros al 50%, y también un reciente convenio que hemos firmado también con la Junta de Galicia, la Ciudad del Deporte, 18 millones de euros, también al 50% con la Junta de Galicia. Ferrol va a vivir un cambio radical, la verdad. En nada, en ocho meses, dos proyectos faraónicos que van a recambiarlo completamente. Yo creo que era totalmente necesario que los vecinos nos exigían ese cambio después de una parálisis de ocho años, y creo que en estos poco más de ocho meses lo estamos consiguiendo, y también a nivel interno. A nivel interno, el alcalde se comprometió con los vecinos a hacer una reforma totalmente del ayuntamiento, y lo hemos conseguido con esa aprobación del nuevo reglamento municipal de Ferrol. Somos ya una gran ciudad desde el mes de noviembre. Hemos incorporado nuevos funcionarios, y este es tan solo el inicio, y seguiremos con esta transformación interna también en el ayuntamiento de Ferrol. Para poder llevar a cabo esa transformación, se necesita especialmente en un ayuntamiento esos presupuestos. Llegaban al gobierno hacían ocho meses, conseguían presentar unos presupuestos a dos meses de finalizar el año para contar con ellos. ¿Cuándo tendremos el próximo documento económico? Pues efectivamente, lo decía al inicio del programa, nosotros llegamos en junio del 2023 a un gobierno donde Ferrol estaba sin unos presupuestos. Tuvimos que hacer ese trabajo que no nos correspondía, pero estábamos comprometidos con la ciudad en sacar esos presupuestos para el año 2023. Efectivamente, estamos en el mes de marzo, llevamos unos días, unos meses de retraso, pero los presupuestos del año 2024 en pocos días serán aprobados en el ayuntamiento de Ferrol. Y esto no es un anuncio como se hicieron en los años anteriores, que se anunciaba que iba a haber presupuestos, pero finalmente nunca los había. En el mandato anterior tuvimos medio presupuesto, sino que esto es una realidad. Y yo lo puedo decir porque yo me he sentado en mesas de trabajo con el alcalde, con la concejala de Hacienda y con más compañeros del gobierno, y hemos trabajado en estos presupuestos. De hecho, mañana miércoles, el capítulo 1 se lleva a mesa de negociación con los sindicatos. Por lo tanto, podemos afirmar que en los próximos días Ferrol tendrá presupuestos para el año 2024. Y es curioso que podemos decir que en los últimos ocho años hemos tenido presupuesto y medio, y que en poco más de ocho meses vamos a tener aprobados en Ferrol ya dos presupuestos. Estamos hablando, por tanto, que en el pleno de final de mes de este mes se van a llevar a cabo esos presupuestos, se van a poder llevar. Es lo que comento. El día de mañana se llevarán a mesa de negociación con los sindicatos el capítulo 1. Vamos a escuchar lo que nos dicen, lo tendremos que llevar nuevamente a mesa de negociación. No podemos dar una fecha cerrada, pero en los próximos días sí que quedarán aprobados los presupuestos en Ferrol. Una muy buena noticia para poder llevar a cabo todos esos proyectos que tienen en cuenta. Vamos a hablar de otro aspecto, otra cartera que lleva adelante, bastante importante para la ciudad y para los ciudadanos, como es el empleo. Acabado de finalizar el programa de competencias clave, ¿cuál es el balance? Bueno, yo en este ámbito quiero destacar que un gobierno tiene distintas concejalías y que todas son importantes. La concejalía de urbanismo, la de hacienda, la de bienestar, deportes, todas son importantes. Pero en este caso, una de las concejalías que yo llevo, la concejalía de empleo, creo que está al lado de los vecinos y vecinas de Ferrol. De aquellos vecinos que por el motivo que fuera no pudieron terminar su formación, no pudieron estudiar. Y para aquellos vecinos también que no están ahora mismo insertos en el mercado laboral. Lo que decías, la semana pasada clausurábamos una serie de competencias claves que estábamos ofretando desde el Ayuntamiento de Ferrol al haber obtenido una subvención de la Junta de Galicia de alrededor de 165.000 euros. Estas competencias claves se desarrollaron en matemáticas, lengua castellana y lengua gallega. Estaban dirigidas a un sector de 20 personas, nivel 1, que son aquellas personas que no tienen finalizada la ESO, para que puedan tener esos conocimientos y que en el futuro puedan acceder a acciones, a otro tipo de acciones formativas y a algún tipo de certificado profesional. Dentro de este ámbito también, empezaba el 26 de febrero, el certificado profesional sociosanitario, que tendrán clases teóricas hasta el mes de junio. Y en el mes de junio empezarán unas prácticas con la finalidad de esa inserción laboral y sobre todo en el ámbito sociosanitario, que siempre tiene tanta salida y tanto están demandando. Y también, en el mes de abril, comenzará otro certificado profesional administrativo. Hoy mismo, en la comisión, presentaba el proyecto de Ferrol Emplea Plus, que han presentado la solicitud para una subvención. ¿Qué me puede contar de este programa? Bueno, pues hemos hoy anunciado en comisión que nos hemos presentado a esta subvención. Es una subvención cofinanciada por parte del Ayuntamiento, 60-40%. Estamos solicitando un millón de euros, 600.000 a base de esta subvención y 400.000 que tiene que poner el Ayuntamiento de Ferrol. Es para un periodo largo, son tres años. Y, bueno, pues va dirigida a personas que tienen esa dificultad añadida en el mercado laboral, personas mayores de 45 años paradas, personas paradas de larga duración y haciendo también un especial hincapié en la situación de las mujeres. Por lo tanto, es un proyecto muy bonito que tenemos en marcha. Tiene siete itinerarios distintos y seguramente va a tener mucho éxito. Y la finalidad que tiene es la inserción laboral de todas estas personas que formen parte de él. Pueden llegar hasta 150 personas. ¿Cuándo se prevé que pueda estar operativo para poderlo llevar a cabo? Pues lo hemos presentado, hemos presentado la solicitud de la subvención el pasado 5 de marzo. Ahora estamos a expensas de que nos digan si nos admiten la solicitud o no. Y en poco más de mes y medio ya lo pondremos, podemos tener en marcha. Le iba a preguntar si era ya para el curso que viene. No, no, esto va demasiado rápido. Sería para el año 24, 25 y 26. Claro, seguido esos tres años. Por otro lado, también me gustaría preguntarle por ese obradoido integrado de empleo que creo que están dentro varios ayuntamientos. El obradoido integrado de empleo es un clásico, por así decirlo, en el ayuntamiento de Ferrol. Ya en los años en los que José Manuel Rey fue alcalde, en el mandato del 11 al 15, el integrado siempre estaba dentro de la concejalía de empleo. Y en este caso ya se ha seleccionado a estos 100 alumnos. Se está seleccionando ahora el personal docente. Y la finalidad del integrado también es la inserción laboral de estas 100 personas. Es una subvención también de la Junta de Galicia, de la Consellería de Empleo, también cofinanciada por el ayuntamiento. En este caso, la Junta de Galicia pone 220.000 euros y el ayuntamiento de Ferrol 45.000 euros. Va dirigida principalmente a los vecinos y vecinas de Ferrol de la comarca que estén en ese nivel 1, que no hayan superado los estudios de la ESO Por el motivo que fuera que en su momento no pudieron desarrollar estos estudios, tenemos itinerarios para carnicería, frutería, pescadería, carretillero, y tienen una parte teórica y luego una parte práctica. Y en esa parte práctica es donde estamos en contacto con muchas empresas para al finalizar ese periodo práctico, pues que pueda haber una inserción laboral también de todas estas personas. El año pasado terminábamos el integrado de empleo con una inserción laboral del 60%. 60 personas de esas 100 quedaron en el mercado laboral y nuestra aspiración, aunque lo que se solicita es un 40%, es superar esas 60 personas del año pasado. Por otro lado, si seguimos hablando de talleres, ¿qué me puede contar de los talleres dirigidos a la parte más juvenil y los duales? Han salido también ahora dos nuevas subvenciones por parte de la Consellería de Empleo de la Junta de Galicia. Tenemos hasta el 22 de marzo de plazo para presentar. Nos vamos a presentar porque en el Ayuntamiento de Ferrol, insisto, apostamos por todos los vecinos y vecinas que no han tenido esa posibilidad de formarse o que no están en el mercado laboral. Y por tanto, estamos estudiando los proyectos para presentarnos. En el dual estamos estudiando que pueda ser para acondicionar los lavaderos de la zona de Ferrol. Y en el juvenil tenemos varios temas encima de la mesa y estamos decidiendo a cuál nos vamos a orientar. Y seguimos hablando de subvenciones porque no pierden el tiempo, no hacen más que pedir subvenciones para que nos den en este caso a la Consellería Domar con respecto al proyecto Nos Mariñeiros. ¿Qué me puede contar? Efectivamente, es otra subvención que hemos solicitado desde el área de promoción económica. Es una subvención que estamos pidiendo a la Consellería Domar por un valor total de 40.000 euros en este caso. Hemos presentado un proyecto a finales de febrero, que lo están analizando ahora mismo para ver si nos lo admiten, y al proyecto le llamamos Nos Mariñeiros. Este proyecto se hizo en colaboración con la Autoridad Portuaria, con la Cofradía de Pescadores, la Náutico Pesquera, con la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello y también con los hosteleros y comerciantes de Ferrol Bello. Hemos contado con todo el tejido de Ferrol Bello. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo principal es poner en valor el producto pesquero y marisquero de nuestra zona, de Ferrol, del puerto de Ferrol, poner en valor nuestro barrio portuario, poner en valor Ferrol Bello, escuchar a nuestros mayores que nos expliquen los orígenes del barrio de Ferrol Bello Y si hablamos de la Consellería Domar, ¿estuvo aquí el consellero en la jornada de exaltación de la Almeja Babosa? ¿Cómo fue? ¿Qué opina de estos eventos que fomentan esa exaltación de este producto de aquí y el que la gente pueda disfrutar de él? Pues yo creo que siempre es un éxito hacer este tipo de actividades. Esa actividad se hizo en colaboración la Cofradía de Pescadores con la Autoridad Portuaria. Yo entiendo que toda entidad pública siempre tiene que colaborar, tiene que haber una colaboración interadministrativa y en este caso la Autoridad Portuaria brindó toda la ayuda a la Cofradía de Pescadores y bueno, pasamos una mañana de lo más amena, hubo un show cooking y la verdad que tuvo un éxito de gente y estuvo muy bien. Muy rica, seguro. Seguimos hablando de ayudas, también van a aprobar las bases de las subvenciones del primer trimestre para las entidades vecinales. Pues así es, esto es un compromiso que yo adquirí al comienzo del mandato con todas las asociaciones de vecinos. Las asociaciones de vecinos tienen unas bases para solicitar estas subvenciones de ayuda para sus actividades que se venían aprobando al finalizar el año. Cuando nosotros cogimos el Gobierno en junio del 2023, no tenían aprobadas aún las bases de las subvenciones del año 2023. Por ello, yo me comprometí el año pasado con todas las asociaciones de vecinos a que en el primer trimestre del año esas bases estuviesen aprobadas y así, por lo tanto, las asociaciones de vecinos puedan organizarse a lo largo del año sabiendo ya cuál va a ser la subvención que tengan. Por lo tanto, en el mes de enero tuve una primera reunión con todas las asociaciones de vecinos de Ferrol. Nos juntamos más de 50 personas en la sala de comisiones del Ayuntamiento donde también fueron invitados los grupos de la oposición. Todos pudimos dar nuestra opinión. Se abrió un plazo de alegaciones y en el mes de febrero nos volvimos a reunir todos nuevamente para cerrar este borrador de bases. Por lo tanto, a finales de marzo, como me he comprometido con todos ellos, tendremos aprobadas las bases de las subvenciones para entidades vecinales y podrán organizar a lo largo de todo el año sabiendo lo que le corresponde, pues las actividades que crean pertinentes. Y si seguimos hablando de estas asociaciones, ¿cómo están yendo esos encuentros mensuales con ellas? Bien, yo creo que estos encuentros es algo que solicitaban desde que llegamos al Gobierno. Bueno, nos trasladaban que en los últimos gobiernos, en los últimos ocho años, había muy poca comunicación entre el Gobierno y las asociaciones de vecinos y yo creo que eso no puede pasar. Las asociaciones de vecinos las tenemos que tener muy en consideración. Yo creo que son el hilo conductor entre el Ayuntamiento y el vecino. El vecino siempre pasa por la asociación de vecinos para manifestarles sus quejas o su gratitud y es la asociación de vecinos, en la mayor parte de los casos, quien lo traslada al Ayuntamiento. Por eso yo también adquirí un compromiso con todas las asociaciones de vecinos. Estamos haciendo reuniones trimestrales en el Ayuntamiento de Ferrol y además de ello, pues con la zona rural, que siempre se dice que son los más desfavorecidos, también adquirí un compromiso con ellos, que es una reunión mensual con la agrupación del rural. Y en esa reunión mensual, pues me acompañan los concejales que tiene a bien la agrupación del rural y la verdad, pues que son reuniones muy amenas, nos solicitan cosas, nos comentan los problemas que tienen. La verdad que en ese tema el saneamiento sale seguro todas las reuniones, ¿verdad? Sale ese tema y sale mucho más. Mucho más, sí, sí. Y bueno, estamos en ello y ayudando a las asociaciones de vecinos en todo lo que podamos, porque insisto que son ese hilo conductor entre el vecino y el Ayuntamiento y facilitan mucho el trabajo en muchas ocasiones del Ayuntamiento. También, otro aspecto que tienen en cuenta los ciudadanos es la Agenda Urbana. De hecho, celebraban un foro para que los ciudadanos pudieran también formar parte de esta Agenda Urbana. ¿Qué es exactamente que se busca con ella y cómo fue ese foro? Bueno, pues la Agenda Urbana es un documento estratégico que tiene por finalidad ver cómo se lleva a cabo la transformación de las ciudades y convertir las ciudades en más sostenibles, en una ciudad más inclusiva. Cuando llegamos al Gobierno, lamentablemente, Ferrol no tenía Agenda Urbana y fue uno de los propósitos que pusimos encima de la mesa, que Ferrol tenía que sacar una Agenda Urbana. No solo ya para esa planificación, sino también porque la Agenda Urbana es un motor necesario para la captación de fondos europeos. Y yo creo que todas las ciudades y más Ferrol tiene que optar a todos los fondos europeos que sea posible para sacar proyectos adelante y que la ciudad de Ferrol salga adelante. En este sentido, desde el primer momento nos pusimos en marcha, primero con el plan participativo y ahora estamos también con el plan de acción local. El plan participativo, en primer lugar, tuvimos un foro común donde estaban invitados vecinos, representantes de asociaciones de vecinos y personas que pertenecen a todo tipo de entidades de la ciudad. Luego, en este ámbito participativo, hicimos reuniones ya más cerradas por sectores, sacamos muchas conclusiones y ahora ya estamos redactando lo que es el plan de acción local, donde vamos a meter todos los proyectos que creemos que son necesarios para que Ferrol sea una ciudad más sostenible, que sea una ciudad más inclusiva y, por supuesto, tener esta agenda urbana redactada y finalizada este año 2024 para poder optar a todos estos fondos europeos que exigen tener una agenda urbana. Y la participación para este Gobierno ha sido primordial desde el primer momento. Recordemos que al día siguiente de ganar las elecciones, o a los dos días, se colocaba ese buzón de sugerencias. ¿Qué tal acogida ha tenido entre los ciudadanos? Pues efectivamente, esa fue una promesa de nuestro alcalde, de José Manuel Rey, que dijo que al día siguiente de comenzar en el Gobierno se abrirían las puertas del Ayuntamiento a los vecinos, cosa que cumplió desde el primer momento, y en segundo lugar, pues también se instaló un buzón de sugerencias para que los vecinos no tengan que presentar sus sugerencias, sus quejas o sus gratitudes por registro, tengan que esperar cola o los que no puedan presentarlas vía telemática. Por lo tanto, este buzón está funcionando muy bien. Tenemos de todo, sugerencias, peticiones, agradecimientos, quejas, y la verdad que es también un hilo de cercanía con el vecino. ¿Cuáles son las que más destacan? ¿Qué es lo que más preguntan o solicitan? Lo que más nos hablan es del día a día de la ciudad, de los baches, de la limpieza de las calles, es lo que más nos trasladan a través de este buzón. Y con respecto a este año, ¿qué objetivos ha marcado dentro de las diferentes concejalías? Antes de que finalice, ¿qué hitos tiene que haber cumplido? Bueno, en ese caso, el primero de los hitos es aprobar lo que decíamos, ese presupuesto, que es un tema transversal para todas las concejalías, y que en los próximos días Ferrol tendrá esos presupuestos. Luego, en el ámbito de mis concejalías, en la concejalía de empleo, tenemos una misión fundamental, que es lo que decía antes, que es la de intentar insertar en el mercado laboral al mayor número de vecinos y vecinas posibles. Yo creo que cuando todos llegamos a una edad adulta, todos queremos tener esa independencia, y yo creo que desde la concejalía de empleo estamos ayudando mucho a que estas personas que no pudieron formarse, o a las que no están en el mercado laboral, puedan acceder a su primer trabajo. Luego, en el ámbito de la promoción económica, estamos al lado también del pequeño comercio, ayudando al pequeño comercio con distintas actividades, y dinamizando la calle con estas actividades también, para aumentar las ventas. Y bueno, luego tenemos también la concejalía de contratación, que también es una de las concejalías que llevo, pues a cara a licitación el mayor número posible de asuntos. De hecho, ahora mismo, pues en los poco más de ocho meses que llevamos, tenemos licitados ya más de 20 millones de euros, y dentro de ellos, pues algo muy importante fue sacar el pliego de jardines, que en estos últimos años tantos problemas dio a esta ciudad. Para finalizar esta entrevista, este fin de semana pasado no paró, estuvo en la presentación de la revista Ezeomo y del Procesionario, también en el nombramiento de madrinas. ¿Qué opina de la Semana Santa Ferrolana este año ya con esa calle de la iglesia abierta? ¿Y conseguiremos que la fiesta de las Pepitas sea declarada fiesta de interés turístico nacional? Pues yo creo que Ferrol tiene unas tradiciones muy marcadas desde hace muchos años, es una historia de Ferrol y creo que todos los gobiernos que pasen por la ciudad deben de apoyar estas cosas. Tenemos una Semana Santa fantástica, una semana que tiene un carácter internacional y que no cabe ningún tipo de duda. Esperemos que el tiempo también nos acompañe para poder disfrutar de nuestra Semana Santa. Y en el ámbito de las Pepitas, pues es otra fiesta que tiene un interés muy notable. Estamos apostando por ella para que se declare de interés nacional y por supuesto la noche del 18 de marzo estaremos en la calle arropando a todas estas personas que forman esta gran fiesta en Ferrol. Y a ver si no llueve tampoco. Esperemos que el tiempo acompañe también. Javier Díaz Mosquera, ha sido un placer tenerle esta noche aquí en Espacio Abierto. Gracias por venir. Muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.